El limbo consiste en la fecundación de óvulos y el desarrollo embrionario temprano en un dispositivo plástico libre de aire, pero que permite el intercambio gaseoso llamado imbocel. Se realiza la aspiración folicular. Con ayuda del microscopio estereoscópico, se recuperan los óvulos del líquido folicular aspirado. Los óvulos son guardados en el incubador hasta el momento de ser cargados en la cámara del limbo. La cámara del limbo es llenada con medio de cultivo. Se procede a colocar los óvulos inyectados. Posteriormente, el dispositivo es cargado dentro del dispositivo imbo. Es entregado al médico para colocarlo dentro de la cavidad vaginal. La cámara del Michael